Hola que tal como están? Bienvenidos una vez más a este canal, soy Dinoco y aquí les traigo el siguiente vídeo. El día de hoy vamos a hablar sobre la salud, el hambre y la cordura. Son cosas básicas en este juego que posiblemente al comienzo se les dificulte comprender, ya que hay diversos factores que pueden cambiar estos apartados. Les voy a contar cómo pueden aumentar cada característica de acuerdo a las diversas formas del juego, al igual les contaré cómo pueden disminuir para que eviten esos factores. Así que dentro vídeo. La cordura. Los personajes pueden ganar y perder la cordura de diversas maneras. La flecha animada que aparece en el indicador muestra cuando está aumentando o disminuyendo. Una flecha más grande significa que la cordura está aumentando o disminuyendo más rápido. Estar muy cerca de los monstruos, la oscuridad, la lluvia o comer comida en mal estado disminuye la cordura. Mientras que si usas algunas ropas especiales o comes ciertas comidas puede aumentar. Debido al hecho de que varios objetos mágicos disminuyen la cordura cuando se usa, se podría considerar como un tipo de mana especial que agota por el uso. A continuación les explicaré cuáles son las desventajas al tener poca cordura y después les explicaré cómo pueden aumentarla. Si bien la pérdida de cordura dificulta la visibilidad en la pantalla y expone al jugador al peligro constante de las sombras, inducir la locura es una de las formas más eficientes de obtener combustible pesadilla y recursos escasos como el pelo de barba cuando no se llega a jugar con Wilson. A continuación les daré una lista de los efectos de la pérdida de cordura según el porcentaje. Por debajo del 80% aparece el señor susto, es visible. No hace absolutamente nada, solo va a estar por ahí deambulando. Por debajo del 65% aparece la sombra vigía y manos nocturnas. Estas aparecen por la noche. Las manos nocturnas prácticamente son pues unas manos que van hacia lo que viene siendo la hoguera o la fogata para poder apagarlas o disminuir lo que viene siendo su fuego. Si las pisamos pues van a desaparecer. Son muy pero muy molestas. Suelen aparecer entre dos o una sombra, más o menos. Así que lo más factible sería destruirlas. Por debajo del 60% aparecen ojos en la oscuridad que no hacen nada, simplemente están ahí pues de adorno prácticamente. Al igual conforme vaya bajando aún más el porcentaje, estos ojos comienzan a ser más grandes y tenebrosos. La pantalla comienza a distorsionarse también. En la superficie los colores se van a desaturar y en las ruinas provoca que ciertos sectores se vean más brillantes. Por debajo del 50%. El horror reptante y el pico de terror son visibles. La atmósfera de locura es audible, es decir, se escuchan ciertos sonidos tenebrosos, esos que a veces te sacan de onda y cosas así. Al igual que por debajo del 45% se empiezan a escuchar susurros. Por debajo del 40% los conejos se transforman en conejos barbudos y los hombres conejos también se transforman en hombres conejos barbudos. Ahí pueden aprovechar para matarlos y conseguir pelo de barba. Ya por debajo del 15% la pantalla está rodeada de venas rojas, los picos de terror atacan, el jugador sostendrá su cabeza mientras se balancea hacia los costados, la melodía de la transición se desforma, se pone distorsionada y se escucha media rara. Ahora bien, ya por debajo del 10% los colores a excepción del rojo pierden la saturación por completo. Ahora veamos las siguientes formas para aumentar la cordura. Opción 1. El aura de los cerdos o de los conejos cuando son amigables. Debemos estar muy cerca de ellos para vernos afectados por el aura amigable. Jugando con Maxwell prácticamente pues él tiene una pasiva que aumenta creo que 6.67 puntos de cordura por minuto, el cual es una locura. Con Willow pasa algo pues similar en el sentido de que si prende fuego en los arbustos, en cualquier parte que sea que se le pueda prender, prácticamente pues va a aumentar su cordura. Ahora bien, con diversos tipos de vestimenta, por ejemplo con la boina escocesa, con el chaleco de invernación, también el sombrero de copa, el abrigo caliente, entre otros más. Todos estos pueden aumentar ya dependiendo de cada uno pues una cierta cantidad. Por ejemplo, la boina escocesa aumenta más 6.67 de cordura y por ejemplo si lo combinamos con el abrigo caliente que es 2 de cordura, pues ya tendríamos cercano de 8.67 lo cual es bastante. Otra forma de aumentar la cordura sería hasta cerca del gloomer o de los bífalos domesticados. Ahora bien, por ejemplo si tenemos la boina escocesa más el chaleco de invernación y estamos pegados al gloomer, fíjense en esta flecha, prácticamente estamos subiendo bastante la cordura. Una de las formas más básicas o sencillas de subir la cordura para cuando estás comenzando a jugar es la corona de flores. Esta corona aumenta lo que viene siendo 1.33 puntos de cordura por minuto y la verdad está muy bien a la hora de comenzar, no es nada difícil. Ahora hablemos del hambre. Cuando el medidor de hambre marca cero, la vida se drenará o disminuirá a 1.25 puntos por segundo. Si no se come algo provocará la muerte del personaje. Comiendo la mayoría de los alimentos el indicador de hambre subirá. La cantidad de puntos que se vaya a recuperar dependerá si el alimento está cocinado crudo, ya que los alimentos previamente cocidos recuperarán más el medidor de hambre al ser ingeridos que si se comen en su estado crudo. La comida es vital para nuestra supervivencia y se puede obtener desde la agricultura, cazando criaturas y monstruos. La mayoría de los alimentos son perecederos y pasando algún tiempo se echan a perder a continuación una tabla con los porcentajes. Verde significa que está del 50 al 100% fresco. Esto es cuando se cocina en la hoguera o las ollas de barro. Al pasar poco tiempo todavía sigue estando fresco. Aquí conservan el valor regenerando todo el total de los atributos vida, cordura y hambre. En amarillo significa que está en el porcentaje de 21 al 49% es decir está un poco pasado. Aquí comienza a bajar un poco los porcentajes de los atributos. Y por último rojo es del 0 al 20% y ha echado a perder. Aquí pues aumenta aún más la disminución de los atributos. Hay varias categorías en la comida. Las carnes, los pescados, los vegetales, las frutas. Sabiendo esto se pueden hacer una gran cantidad de recetas para aumentar el hambre. Una de las recetas comunes es el pierogi que aumenta 37.5 puntos de hambre. Se puede colocar por ejemplo una anca de rana, un huevo, una seta y una valla. Aquí les estaré dejando algunos ejemplos de cómo se puede preparar. Otra receta básica es el ratatouille. Se puede preparar con una zanahoria y tres vallas. Igual aquí les voy a dejar unos ejemplos. Otra receta serían las pepitas de miel, que podría ser tres ancas de rana y una de miel. También se pueden hacer brochetas. Dan 37.5 de hambre y la receta sería por ejemplo una carne, un palo y dos vallas. Igual aquí los ejemplos. La mermelada da 37.5 puntos de hambre y se puede preparar por ejemplo con cuatro vallas. Aquí los ejemplos. Estas fueron algunas recetas que son básicas y que al menos le dieron alrededor de 40 puntos de hambre. A continuación les voy a decir otras recetas que dan más puntos de hambre. Por ejemplo las albóndigas. Estas van a dar 62.5 puntos y se pueden preparar con uno de carne y tres vallas. Aquí los ejemplos. El guisado de carne. Esta es una de las mejores recetas para aumentar el hambre. Aumenta 150 puntos y existen una gran diversidad de formas para poder elaborarla. Pueden ser tres carnes y un hongo, tres carnes y una valla, dos ancas de rana, una carne y un huevo, entre otras formas más. Jamón con miel. Esto aumenta 75 puntos. Como su nombre indica ocupamos lo que vienen siendo las carnes y dos de miel. A continuación una forma de poder elaborarlo con sus recetas. La salud. A diferencia del hambre y en muchas situaciones a la cordura, la salud no disminuye a través del tiempo. La salud se pierde cuando un personaje recibe daño mientras es atacado, quemado, no ha consumido alimentos o se congela. Algunos alimentos como la carne de monstruo también pueden reducir la salud. Perder toda la salud resulta en la muerte del personaje. La salud puede ser restablecida de algunas cuantas formas. Por ejemplo, la forma más básica de recuperar la salud es por medio de los alimentos. Voy a decir unas cuantas. Los fish sticks aumentan 40 puntos. Es muy fácil de hacer. A continuación la receta. Los pideroi también aumentan un buen de salud. 40 puntos. Y la tarta de dragón también aumenta 40 puntos. Es una excelente receta cuando se logra conseguir una fruta de dragón en las granjas. Las glándulas de araña, los sacos de mosquito, los heading cell y las cataplasmas de miel también aumentan la salud. Las glándulas de araña aumentan 8 puntos de salud al consumirlas. Son muy fáciles de conseguir. De manera muy similar, los mosquitos dejan caer sus sacos que sanan la misma cantidad de puntos. Las glándulas de araña también se pueden convertir en los healing cell para un impulso mayor de 20 puntos de vida. Aparte pues no se pueden estropear ya que no es una comida como tal. Las cajas de abeja pueden soltar la miel para que se pueda producir la cataplasmas que aumentan 30 puntos. Otra forma de conseguir puntos de vida sería por medio de las mariposas. Las mariposas al morir dejan caer sus alas que son capaces de restaurar 8 puntos. La zeta azul al consumirla restaura 20 puntos, aunque vas a perder 15 puntos de cordura. Las zetas azules solo pueden ser recogidas durante la noche. El amuleto de vida, si en cuyo caso el jugador muere, va a restaurar automáticamente 50 puntos. Estas fueron las formas para restaurar cordura, vida y hambre. Si bien, como les dije, es un poco complejo al inicio ya que hay diferentes formas de restaurar y de perder, pero poco a poco se va comprendiendo, se va memorizando, se va sabiendo y a la vez perfeccionando cada punto. Espero que el video les haya gustado. Si es así, suscríbanse, un like, un comentario, un compartir, lo que sea, les agradecería bastante. Soy Dinoco y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias!